Si Lucía se atreve a plantarme, la voy a destruir. Le voy a contar todo a cristal para que la eche a la calle. Así que al final viniste. Yo sabía que no me ibas a fallar. ¿Te sentes muy bien chantajada a una mujer? Ya no digas babosadas. Mejor vamos a ese hotelito del cual te platiqué. Vas a ver que te va a encantar. ¡Lucía! ¡Hola, Lucía! ¡Hola, Claudio! Bueno, yo vine a ver cómo está tu mamá. Yo la veo bastante bien, gracias. Lucía, ¿pero qué estás haciendo aquí con esos dos? Pero ¿cómo puedes andar con el tipo que intentó matar a tu madre? ¿Cómo puedes seguir siendo su amiga? Mira, 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 imbécil. Mejor no te metas en donde nadie te llamó, ¿sí? Que no tienes nada que buscar aquí. Me meto porque no voy a permitir que la gastara a Lucía. ¿Lucía? ¿De verdad fue ese tipo quien hirió a tu mamá? Bueno, ¿y ese tipo quién es para meterte en tus cosas? Yo soy el médico que le salvó la vida a Elena. Y si no hice la denuncia con la policía entonces, fue porque ella me lo pidió. Pero si quiero, lo puedo hacer en este preciso instante. ¡No me amenace, doctorcito! ¡No me amenace! Mejor lárgate, Juan. Desde el otro día te quiero partir la cara. ¡Anda, ven! Aquí estoy, dispuesto a todo. ¡No! ¡No quiero ninguna pelea aquí! ¡Ladie se va a pelear! Lucía, vamos para tu casa. ¡No, no, 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 no! ¡Esta va a salir conmigo! ¡No! ¡Lucía va a venir aquí! ¡Lucía no se va a ir con ninguno de ustedes! ¡Ay! ¡Ya! ¡Suélteme! ¡No voy a ir con ninguno de ustedes! ¡Voy a ir con Claudio! ¡Ya sabes a lo que te expones, Lucía! ¡Ya lo sabes! Bueno, y tú déjate amenazar a la imbécil. ¿Qué te crees? ¡Ya! ¡Basta! ¡Vamos, Lucía! ¡Vámonos de aquí! ¡Ven! ¡Yo te busco, floristero! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Claro que no! ¡Rawel! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucía! ¡Déjalo! ¡Vamos, Lucía! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! ¡No!